A ver, ¿por qué no me hiciste? ¿Por qué no me hiciste? ¿Por qué no me hiciste? Gustavo, niña Cielo. Estamos aquí por el encargo. ¿Y las llaves? ¿Y Laura? Todo está en orden. En 15 minutos la dejamos en frente del cementerio. ¿No le dijiste que el dinero estaba incompleto? Pero es que no era lo que yo esperaba. ¿No le dijiste que el dinero estaba incompleto? ¿No le dijiste que el dinero estaba incompleto. ¿No? Andale, sí, qué bonita. De tal hija a tal madre. No quiero que te tardes. Buenas tardes, señora. ¿Usted es tu mamá de la obra, verdad? Preparamos los encargos y usted se va a reunir con su hija. Yo sé que usted puede. No hay policías, ni soldados. Unos mañosos se la llevaron. Qué dramática es su vieja, don Gustavo. Si yo le estoy diciendo que se la voy a regresar, es porque se la voy a regresar. Que tenga bonita noche. En las fosas cerca del rancho mostraron... Me temo que una costilla coincide con su ADN. ¿Una costilla? Pero mi hija no era una costilla. ¡Tienen que seguir escarbando! Necesito que me ayude. ¿Y por qué no vivo antes? La otra vez levantaron al hijo de la señora de los abarrotes. Pues todavía no apareció. No sabemos si sigue viva. Ni siquiera lo digas. Ya no lo busqué. Hijo de tu pinche madre. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¡Dime lo! ¡Dime lo! Para que la mujer se le hicieron, la madre se le hicieron. ¡Sura de tu pinche madre! ¡Sura de tu pinche madre! ¡Sura de tu pinche madre! ¡Mira me! ¡Gracias!